Música Así que ahí estaba, en cama haciendo absolutamente nada, cuando fue que me di cuenta. Wow Jerry, has estado viendo demasiadas películas últimamente. Tras conversarlo un rato con amistades y con la almohada, decidí que sería una idea fantástica poner todo ese tiempo que desperdicie frente a la pantalla en algo productivo. Siempre me están pidiendo que les recomiende películas o que opine de algo que salió recientemente o el año pasado. Así que esta es una oportunidad perfecta no solo para hablar de películas que quizá no tenga tanto que decir como para hacerles video, como para recomendarles algunas de mis películas favoritas que voy viendo cada mes. Con lo que no contaba es con el hecho de que estamos en cuarentena, lo que significa que en el bello mes de abril nada más vi unas... 45 películas. Haciendo los cálculos, me tomaría un promedio de uno o dos minutos hablar de cada una de ellas y enfrenteémoslo. Nadie quiere escuchar mi horrible voz por más de una hora seguida. Así que traté de reducir un poco esta lista a la cantidad más razonable de 33 películas. Ya saben, una por cada día del mes. Pero Jerry, abril solo tiene 30 días. Una por cada día del mes. Sin más preámbulo, les presento humildemente casi todas las películas que vi en el mes de abril, ordenadas de la que más me aburrió, a mis favoritas. Nunca en toda mi vida me había aburrido tanto con una película de acción. Lo más memorable de esta tragedia del celuloide es como Chun-Li cambia de ser una niña china a una adulta mitad blanca mitad asiática. El contraste te pega tan fuerte que llega a ser hilarante. La historia no va a ningún lado, los personajes no son ni siquiera una sombra de sus contrapartes en el videojuego. Y eso no me molestaría tanto si al menos hicieran algo interesante con ellos. Hasta la película de King of Fighters logró mantener más mi atención que esto. Me alegra haberlo visto con una amiga, porque por mi propia cuenta simplemente me hubiera dormido. A pesar de una historia y realización mediocres, la verdadera gema de esta película es la manera tan extrema en la que uno de sus protagonistas se convierte en antagonista. La roca se convierte en un sociópata en menos de 5 segundos por ninguna razón más allá de que la trama lo necesita. Bueno, ok, eso es mentira. Sí hay una razón, pero es una razón bastante jikes. Resulta que el suero... ¿O era una inyección? ¿Quién sabe? Como sea, hay una wea que te da poderes sobre humanos, tipo Capitán América. Pero resulta que esta increíble transformación depende de qué tan predispuesto estás a hacer el bien o hacer el mal. Si eres una persona genéticamente buena por naturaleza, te vuelves Superman. Y si no, te vuelves un demonio con sed de sangre. Obvio. Así que de verdad deseo que el hecho de que el actor Samoano se convierte en villano mientras que el actor blanco se vuelve el superhéroe sea tan solo una bendita coincidencia. Porque si no es así... Yikes. Eso sí, la escena en primera persona está chida. Miren, yo sé que no había mucho que esperar de un documental sobre un meme. Pero lo que me molesta de esta película es más bien su potencial desperdiciado. Comienza estudiando a sus sujetos y trazando la línea que los llevó a su estado actual de aislamiento y soledad. Pero a la mitad del camino se olvida por completo de su propia estructura y deja que expresen temas que no tienen nada que ver con la narrativa central. Si bien esto podría ser una manera interesante de romper con los formatos comunes de documental, esta película jamás deja su encuadre de simpatía hacia sus personajes. En manos más capaces, este podría haber sido un estudio interesante sobre la cultura meme de 4chan en vez de una breve peinada en la vida de cuatro twitstars. He decidido poner a estas dos películas juntas porque pertenecen al mismo género a pesar de haber sido producidas en países distintos. También las categorizo de igual manera porque fuera del factor divertido de ver los disfraces baratos de los hombres estrella o la marioneta de la garra gigante, sus historias son vacíos formulaicos que me dejaron prácticamente sin nada que decir. Por más que me gustaría recomendarles estas películas, les iría mejor buscando escenas de sus respectivas criaturas en YouTube si realmente es algo que les llama la atención. Y el premio de todos están equivocados excepto yo, se lo gana esta película. Con su texto tan opuscado que ni siquiera los youtubers de derecha se han podido poner de acuerdo si es una película comunista o anticomunista. Esta es la película más vivimos en una sociedad que me ha tocado ver en todo el año. Y es que pasa que esta película quiere ser anticomunista al apelar a la falacia de que la naturaleza humana jamás permitiría armonía en un grupo de personas. Pero entiende tan poco de lo que está criticando que su analogía no tiene sentido alguno. Así que nada, seguramente va a ser la película más aclamada de todo el año. Obvio. Podría gastar 10 minutos en este video explicándoles cómo Ip Man es literalmente un Superman chino. Pero Accented Cinema ya hizo un trabajo excelente. Vayan a ver su video, es buenísimo. Tras una trilogía de altos y bajos, es una tristeza que el gran cierre me haya dejado con mucho que desear. Aunque aprecio la idea de Ip Man luchando contra el racismo norteamericano, aquí se maneja de una manera extremadamente superficial y caricaturizada como para tomarse en serio. Y yo sé que estas películas son revisionismo histórico a favor de China, pero un tema tan pesado como este requiere un poco más de atención al detalle. Aún así, fue genial ver a Donnie Jem peleando contra lo que es esencialmente un peleador de artes marciales mixtas. No tiene el impacto emocional de la tercera película, ni el impacto eufórico de la segunda, pero al menos ya puedo decir que me he visto toda esta saga completa de principio a fin. Calma, sé que Michael Mann es un director bastante reconocido. Entiendo por qué lo quieren tanto, pero esta película de plano no logró conectar conmigo por más que lo intenté. Al ser esencialmente una versión larga de un episodio de cualquier serie policiaca, no sentí que me brindara nada nuevo en lo que a historia se refiere, en donde sí debo reconocer que me impresionó Mann fue en el departamento visual. Miami Vice tiene una identidad visual muy única comparada con otras películas de su tipo. Se siente fuera de sistema, con colores específicos y una atmósfera que fluye como mantequilla. Sin darme cuenta, ya había pasado hora y media de película y yo ni siquiera me había dado cuenta del paso del tiempo. Como dije, no me dio nada emocionalmente, pero aprecio mucho su identidad. No he tenido oportunidad de volver a hablar de esta serie, lo cual es bastante gracioso, considerando como hay como 50 personas deseosas de refutar mi video que hice hace casi dos años. Así que para darle satisfacción, les diré a todo el mundo la verdad. Hace mucho que dejé de ver Hero Academia. Es más, la dejé desde la mitad de la tercera temporada. Esta película me recordó las cosas que sí me gustaban de la serie. All Might, la determinación de los estudiantes y esa necesidad de sacrificarse con tal de salvar a los demás. Clásico cuento de superhéroes. Me gusta cómo aprovechan de mostrar que no es necesario tener un queer para ser un héroe, pero pudo haber aprovechado mucho más su potencial. Es lo que es, un espectáculo disfrutable y ya. Cine mudo animado. No tengo nada más que decir, ya lo han oído todo. Revolucionario para su tiempo, usa estética atractiva, los títeres son geniales. Miren, búsquenla, solo dura una hora, seguro la van a disfrutar. Película argentina sobre el trabajo sexual y como el sistema que supuestamente protege a las víctimas de este negocio, termina dejándolas en la calle y en peores condiciones. Donde algunos van a decir que la protagonista es detestable, yo digo que hace lo que puede para sobrevivir. Pero lo más importante, lo hace todo por su hijo. Bastante refrescante para este tipo de historias. Aunque un amigo de por ahí me dijo que las películas de este tipo abundan mucho en Argentina. Supongo que está diciendo la verdad. Un dream team de directores de la nueva ola de cine francés presenta sus ideas sobre la guerra de Estados Unidos en Vietnam. Es tan caótica como la descripción que acabo de darles. Pero hay que darle crédito a Chris Marker por darle coherencia a la película a través de su edición. Esta es la primera vez que veo algo de Goddard y debo decir que me agrada la manera en la que analizo introspectivamente su propio contenido y si realmente ayudaría de algo el arte en un conflicto tan lejano para ellos como lo es Vietnam. Aunque el documental tiene un segmento de discurso de 15 minutos dirigido por Alan Resnace que se echó una fumada tan increíble que pensé que estaba escuchando a uno de los protagonistas de That Feeling With No Girlfriend. Mi segmento favorito, por supuesto, fue el de Añez Varda. En el que nos cuenta la historia de las invasiones y productos del colonialismo por parte de Francia, Estados Unidos y otros países al conflicto actual. Ah sí, Varda es la razón por la que vi este documental. Después de todo, decidí hacer un maratón de todas sus películas en este mes. O al menos todas las que pudiera ver. Quizá debí haber dicho eso al principio del video. Nostalgia y discurso es sobre amor en un humilde puerto de Francia. Sé perfectamente que esta película no es para todos. En muchos aspectos, es la mera definición de lo que muchos consideran como cine de arte y completamente inaccesible y aburrido. Y aunque la manera tan hermosa en la que Varda captura a este pueblito es deslumbrante, el ritmo lento quizás sea demasiado para algunos. Aún así, esta película es un debut impresionante de su directora y a la fecha hay montones de películas que le siguieron la corriente. Así que, si les interesa verla al menos por historia, yo no les voy a detener. ¡Hey! Es otra película de debut. Esta vez del director Jafar Panahi, aprendiz y colega de Abbas Kiarostami. Para ahorrar tiempo, no les aburriré con la historia de estos dos directores, aunque es muy interesante la verdad, quizás hablemos de ellos en el futuro. Y en vez de eso, les voy a decir que esta es una muy linda película para ver en familia. Una niña quiere comprar un pez gordito y seguimos sus aventuras por las calles de la ciudad, encontrándose con todo tipo de personas en situaciones distintas. A veces parecía como un cuento de hadas, solo que sin personajes fantásticos. Es una película bastante entretenida y con un final satisfactorio. No se puede pedir más. ¿Alguna vez se preguntaron cómo se vería el humor de Chespirito en inglés? Esto es lo más cercano que van a poder ver al respecto. Aunque en realidad supongo que es al revés y Roberto Gómez Bolaño se inspiró en este tipo de comedias para su acto. En fin, es una comedia de horror bastante peculiar. Y aunque algunos de sus chistes definitivamente envejecieron mal, otros de sus gags siguen siendo genuinamente graciosos. Esta película la logré ver en un stream con el reviewer Random, a quien se le ocurrió la idea genial de ver películas en vivo con sus fans aprovechando que son del dominio público. De hecho, yo estoy pensando aventarme a hacer algo así. Aunque no sé si sea algo que les interese. Háganmelo saber en los comentarios. Obviamente, Little Shop of Horrors no llega para nada a los niveles geniales de su musical, pero me gusta que tenga una identidad única separada de esa versión. Solo espero que el reboot que viene también intente hacer algo distinto. Vaya, ¿quién diría que la mejor forma de actualizar a los Power Rangers sería utilizar a adolescentes con verdaderos problemas de adolescentes? Tengo un video sobre esta película. Vayan a verlo, por favor. Otra de esas películas que me gustaron mucho, pero que sé que no les puedo recomendar. Sion Sono es como la varita mágica rota de Ron Weasley. Nunca sabes qué película va a querer hacer. Desde historias épicas en contra de la religión organizada, hasta una película que literalmente se llama antiporno y una película que es anti-gamers. Sus películas son de todos los sabores y colores. I Am Keiko es, sorprendentemente, una película bastante calmada y meditativa. Depende del tipo de persona que seas, si te va a parecer una mierda pretenciosa o la compañía perfecta para el aislamiento que vivimos en esta cuarentena. A mí personalmente me copó la segunda opción porque me he convertido en una persona pretenciosa de mierda de ver tantas pinches películas. La película es una hora entera de Keiko sentada frente a la cámara hablándonos sobre el paso del tiempo para lidiar con la pérdida de su padre. Si eso suena como algo interesante, adelante, te la recomiendo altamente. Todo lo que puedo decir es que desearía que las biopics de todo el mundo las hubiera hecho Añez Varda, casi como un sueño explorando la vida y la filmografía de su actriz. Entre clips y sus películas e imágenes que prácticamente parecen pinturas, es una experiencia mágica aprender sobre esta actriz. Incluso si no conoces sus películas, sigue siendo algo interesante de ver. De verdad no creo que sea necesario que les explique por qué esta película es una obra maestra del cine, ¿verdad? ¡Hey! ¡Una película de 2020! ¡No sabía que esas existían! Odiada por la crítica y tachada como una mierda centrista que no dice nada políticamente. ¡Ey! ¿Gente? ¡Se equivocaron de película! ¡Obvio! The Hunt agarra los miedos de la clase alta sobre las riñas entre derecha y liberales americanos. Sí, les digo liberales y no izquierda. Todos sabemos que no existe la izquierda en Estados Unidos. Y los lleva hasta su extremo más lógico. Esta película se desayuna en la trama de Knives Out, burlándose de la supuesta venganza poética contra los ricos que muchas de estas películas proponen que supuestamente resuelven todo. Cuando en realidad perpetúan el mismo ciclo de separación de clases sociales y económicas. Mientras tanto, The Hunt dice orgullosamente, a la mierda toda esta gente autoconsciente que dice estar preocupada por la clase trabajadora. Cuando todas sus campañas progresivas no son más que una pantomina para atraer público y ganancia monetaria. Muchos van a tachar esta película de conservadora, pero no podría ser lo más alejado de eso. ¿Me creerían si les digo que esta es mi primera película de Bollywood? Ok, eso es mentira. La primera película de Bollywood que vi fue una copia barata de Superman. Dios, ¿cómo le hago para arruinar mi propio guión en cuestión de segundos? Oh my God, OMG es la mejor película simultáneamente anti-religión y anti-ateísmo que he visto. Y eso me encanta. Los defensores de la religión organizada la van a odiar por cómo critica la forma en la que convierte la devoción y la fe de las personas en un negocio. Y los ateos la van a odiar porque el protagonista literalmente conoce a Dios, comprobando de una vez por todas que Dios está bien pinches buenazo, la puta madre. La versión anti-pretensiones de Roma. Seguimos a una camarista en su día a día en su trabajo en un hotel de 5 estrellas. Pero en vez de romantizar su sufrimiento, nos enfrentamos a la mundanidad y encierro bajo el que ella se ve obligada a vivir como cosa de cualquier otro día. Mi parte favorita es esta señora argentina que la alaba por cómo le ayuda a cuidar a su niño, pero que apenas se va del hotel ni siquiera le deja un regalo o dinero por el trabajo extra que realizó. Como les dije, esta película es Roma, si Roma fuera una buena película. ¡Satoshi Kon, maldito bastardo! ¡Hiciste que me enamorara de una actriz que ni siquiera existe! ¡Te voy a demandar por todos los... Ni siquiera sé por qué se me ocurrió, pero una noche que no podía dormir decidí que tenía hartas ganas de ver la mitad de la filmografía de Sergei Eisenstein. Este señor no le dicen maestro nada más porque sí. Sus increíbles montajes se las arreglan para representar conflictos de una manera más caótica, pero que al mismo tiempo son más significativos de lo que vemos hoy en día. Naturalmente, mi parte favorita de estas tres películas es que no hay ningún protagonista. Les parecerá raro, pero eso me parece radicalmente fantástico. La revolución rusa es una historia no de una sola persona, sino de toda la gente que participó. Y que estos eventos se presenten de esta manera me parece perfecto. No sé si vieron mi video sobre el close-up de Abbas Kiarostami, pero a este señor le encanta jugar con nuestra percepción de las historias que nos cuenta el cine. Ya sea revelando el detrás de cámaras al final, como usando a sus personajes como portadores de la visión de la cámara. En esta película, seguimos a un director buscando a sus actores tras el terrible terremoto de Irán en los 90s. Abbas Kiarostami continúa desayunándose a cualquier película sobre hacer películas con tan solo un bocado. Los ojos de un director también pueden ser importantes durante una crisis. Se nos presenta la información que este personaje busca como si fuera parte de su propia historia. Mientras nosotros como audiencia avanzamos a través de estas ciudades destruidas, se enfatiza bastante que hay mucho más en la vida que simplemente las cosas materiales. Pero además, es una manera muy humanitaria y bastante empática de documentar esta catástrofe. Y eso me parece bastante interesante. Además, querer ver un partido del mundial en vez de preocuparte por tanta destrucción es un mood bastante mexicano. Hey, este señor... ¿Cómo se llama? ¿Kubrick? Ajá. Me gusta cuando hace comedias. Debería hacer más comedias. He decidido hablar de tres documentales de Agnes Varda aquí porque todos lidian con temas bastante similares. Más que nada sobre lo que significa un área específica para un grupo de personas y los tipos de interacciones y vidas que lleva su gente. Moore Moors habla sobre los murales en California. Face's Places se pasea por Francia para pegar fotos gigantes en los muros de pueblos y ciudades. Y Glyners and I estudia lo que significa recolectar antes y después del siglo XX. Desde recolectar la cosecha del campo hasta las condiciones de pobreza de la gente que tiene que vivir de lo que recolecta en la calle y de la basura. La empatía de esta directora sale a la luz en la manera con la que escucha atentamente a todas las personas con las que interactúa. Y siempre deja que ellos cuenten su propia historia, pero a diferencia de otros documentales que mencioné aquí, sigue manteniendo un curso y rumbo específicos por más que divague en sus temas. No me cansaré de decirles lo genial que era esta señora. Y lamento decirles que esta no va a ser la última vez que escuchen sobre ella en este video. Ah, por cierto, Varda es tan chingona que se puso a rapear en su propia película. Abaski Arostami ataca de nuevo, pero aquí usa su truco de abrir la cortina detrás de cámaras para afectarnos emocionalmente. Pequeña advertencia, esta película lidia con temas de depresión y suicidio. No voy a decir más, tienen que verla. ¿Ven lo que les digo? Ni en un millón de años se me iba a ocurrir que mi película familiar favorita sobre la Navidad iba a ser una dirigida por uno de los autores más violentos del cine moderno japonés. Love and Peace es genuinamente una cautivadora historia sobre amor propio, camaradería y tortugas gigantes. Les parecerá raro que me sorprenda tanto esta película, pero lo cierto es que este director es tan flexible que le puedo asegurarles que puede salirse con la suya en cualquier género. Además de todo lo que les dije, Love and Peace tiene la mejor versión de Santa Claus de toda la vida. Fácilmente mi película navideña favorita. Seguida de cerca por Batman Regresa. Obvio. Esta película se merece todos los premios del universo. Una simple historia de dos personas que se aman tanto que sin importar cualquier adversidad que el sistema les intente arrojar, van a salir adelante por el simple hecho de que confían el uno en el otro. No sabía que hubieran filmes que pudieran expresar el amor que se tienen dos personas de una manera tan íntima y personal a pesar de estar detrás de la cámara. Hasta que vi Portrait of a Lady on Fire. Pero esta está prácticamente al mismo nivel. No puedo dejar de recomendarla. Orson Welles y la magia del cine. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, ¿qué tal un ensayo sobre lo ridículo que es concentrarse en los autores de una obra cuando a veces lo que importa más son las mentiras que nos cuenta con su arte? Veanla por favor. Y lamento decepcionarles, pero las tres próximas películas son de la directora que rápidamente se está convirtiendo en mi favorita. Cuando conocemos a Cleo, es una mujer mimada, que busca obtener lo que quiere y se considera por encima del resto de las personas. También es una mujer en medio de una crisis de salud y vehemente. Así es como la seguimos durante las dos horas en las que está esperando los resultados de unos análisis importantes. La ansiedad por dichos resultados se convierte en la pieza central de esta película. Pero también nos muestra cómo Cleo llegó a su estado emocional actual. Por la manera en la que los hombres específicamente la trataban. Nadie la quiere realmente. Solo la desean y poco a poco vamos descubriendo la verdadera posición de Cleo en todo este desastre de sociedad. Más que saber los resultados del médico, el verdadero premio de esta película es toda la jornada que tenemos que atravesar para llegar a ese fin. Y finalmente, poder desahogar nuestras ansias. ¿Han visto cómo me quejo de que el cine es demasiado oscuro y que le falta más alegría y color? Bueno, después de esta película jamás volveré a quejarme. En este filme, apropiadamente titulado La Felicidad, seguimos a una alegre familia que parece tener una vida perfecta. Esto lo enfatizan los colores brillantes y abundantes en toda su duración. Los pasteles y colores fuertes abundan tanto simulando esta supuesta felicidad vacía que rápidamente dejan ver la siniestra situación bajo la que vive la madre de la familia. Mientras que su esposo la engaña usando la excusa de que el amor es para compartirse, las cosas en casa no cambian para nada. Al contrario, las únicas personas que tienen que comprometer su integridad realmente son las dos mujeres con las que convive el esposo. Tanto la señora de la casa como la amante son las que tienen que aguantarse todos estos discursos de amor y felicidad y dejar que él haga lo que quiera. Es por esto que al final estos resultan vacíos y contrastan con el colorido de la película. Al final son solamente para sacarle provecho a él mismo. Solo voy a decirles que el final de esta película me marcó por mucho tiempo y definitivamente tengo ganas de volverla a ver. El horror nunca había sido tan colorido. Voy a decirlo, esta es, hasta la fecha, mi película favorita. Mona es una mujer que vive fuera de las normas sociales. No tiene hogar, no trabaja, no convive por mucho tiempo con los demás tampoco. Vive como a ella le place sin importarle las consecuencias. A menudo que viaja de pueblo en pueblo, las personas que se encuentran con ella parecen tener opiniones muy fuertes sobre su estilo de vida. Todo el mundo tiene planes para Mona. Quieren decirle qué es lo que debe de hacer, cómo va a tener éxito, cuáles son sus responsabilidades supuestamente. Pero bajo esta careta de preocupación, lo que realmente hay es una envidia de su libertad. Un granjero que antes era activista, pero que ahora debe mantener a su familia, se lamenta de que Mona, a su parecer, no está luchando contra el sistema, sino que solo se está dejando morir. Y puede que sí se esté dejando morir, ok, pero al mismo tiempo está actuando mucho más de lo que cualquier persona conformista podría hacer. Como el granjero, irónicamente. Pero al final del día, ni siquiera se trata de una lucha de ideales. Esta película es sobre el derecho y libertad que tiene Mona de simplemente existir. No tiene por qué justificarle su vida a nadie. ¿Por qué tendría que hacerlo? No está probando ningún punto y no está buscando ser distinta. Solamente quiere ser ella. Como dije, Barda es una directora muy empática. Y en esta película lo demuestra de la mejor manera posible. Si van a ver una película de esta señora, que sea esta. Yo por mi parte, pienso hacerlo de nuevo muchas veces. Y bueno, no puedo creer que logré terminar con esta lista. Y fue una película por cada día del mes. 30 días. Espero que no les haya sido un video demasiado tedioso de escuchar. Y quien sabe, a lo mejor les llama la atención algunas de las películas que amé en esta lista. O todo lo contrario. A lo mejor deciden que están locos de remate y se ponen a ver mierdas como Doom o Street Fighter. Hablando de Street Fighter, vi la película de Van Damme en este mes también. Pero no la incluí porque literalmente acabo de hacer un video sobre ella. Lo mismo va para el Godzilla de Luigi Cotzi. Pueden ver ambos videos en la descripción. Sin más que decirles, les agradezco por haberme escuchado por tanto tiempo. Espero que estén teniendo un día genial y nos estaremos viendo pronto. ¡Hasta la próxima!